Un atento y especial saludo a toda la audiencia amplia de Enlace Noticias en esta tarde que tenemos el privilegio con nuestro camarógrafo Olivardo Rueda estar aquí en el Cristo Petrolero con las dos personas el creador del Cristo Petrolero, quien diseñó el Cristo Petrolero y también quien ayudó al levantamiento de esta estructura que hoy identifica Barranca Bermeja en el mundo dialogamos en principio con Fernando Hernández que fue quien diseñó este monumento para Barranca Bermeja y para el mundo y esto nos dijo Uy, don Pedro, para mí es un motivo de... no he alcanzado a dimensionar, pero mucho orgullo de que los barraqueños tengan al Cristo Petrolero como su símbolo y para mí es un orgullo y de mucha satisfacción ¿Qué siente hoy 27 años que viene la mente? Sí, casi 28, sí pues como le dije hace un momentico fuera de cámara es una alegría inmensa o sea, yo me transporto a esos momentos que estuvimos aquí trabajando con toda esa muchachada y el sentimiento es muy grande otra vez esos recuerdos tan... a que fueron momentos como difíciles de trabajo pero que ahora lo siento es como mucha alegría y quisiera como volver a esos tiempos lo mismo hicimos con Francisco Pacho Forero que fue el ingeniero civil que estuvo a cargo de levantar toda la estructura, todas las piezas en un apoyo que se brindó desde el SENA pero principalmente desde Ecopetrol esto nos dijo y esto sintió 27 años después al regresar y encontrarse en este sitio con lo que puede considerarse como su hijo Soy padre de hijo yo fui el constructor pero el diseñador fue Fernando Fernández yo fui el encargado que realmente de toda la parte logística de traída de todos los equipos de la grúa de conseguir el contratista que nos hiciera toda la estructura de la parte inferior la parte superior sí la hicimos nosotros con personal del SENA y personal también de refinería 27 años después, casi 28, llega usted a este lugar ¿qué siente? una grata satisfacción algo interno que usted sabe palabras de todo el mundo no sabe uno qué es lo que siente por dentro es un encuentro entre lo que uno no esperaba y lo que en realidad ve ¿cómo se hizo esto? ¿quiénes apoyaron? ¿cuántos hombres? ¿cuántas mujeres? sí, fue una idea que a través del ingeniero también incluyó el padre Ojeda el curo Ojeda que le decíamos nosotros él también incluyó ante la intervención que hizo con el ingeniero Jaime Cadadí Calvo que era el gerente en ese entonces y de ahí salió el grupo casualmente para hacer el diseño y después posterior construcción este pues es el testimonio de dos hombres grandes para la historia de Barranca Bermeja Fernando Fernández y Pacho Forero que le han entregado Barranca Bermeja del Mundo al Cristo Petrolero y hoy se encuentran 27 años después aquí en Barranca Bermeja saludando a sus hijos con la cámara de Libardo Herrera como lo dije en principio un informe de Pedro Severichi buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!